hola amigos estamos en estudios universales venimos a distraernos un poco porque hemos estado mal toda la semana que acompáñanos vamos a ver si nos podemos subir quizás a alguna rueda porque a veces está lleno hoy es sábado está súper lleno vamos a ver sí lo voy a llevar así no me voy a caer el teléfono por si se me cae cuando primero entramos estamos en CityWalk por aquí hay un cine aquí atrás los martes los boletos valen 5 dólares creo que entremos a esta tienda aquí vamos a entrar a esta tienda aquí de estudios universales no hemos venido aquí desde octubre creo que sí desde halloween no venimos a ver aquí tenemos mucho mucho a ver que tienen de nuevo creo que deberíamos de venir más seguido que sea enseñemos esto esta película no la vimos no tienen unos anuncios aquí para esta película Trolls oh y unos nuevos muñequitos también oh no vimos esta película la de esta no no me acuerdo a la niña quizás le gustaría si le gusta le gustan peluchas así estos chiquitos Trolls se llaman hemos visto las otras películas pero esta no entramos aquí a ver quizás tienen este nueva mercancía para la película uy se ve como que no esta área es solo de estos muñequitos amarillos minions y tiene una nueva rueda ¿de este? si no nos hemos subido todavía tenemos que subirnos vamos a ver mira este es un dragón disfraz de dragón lo explico por mí se ve algo feo no parece un dragón no parece nada ahí tienen cosas de Hello Kitty a la que a alguien le gusta sí hola mira hay una almohada de luna oh de nuestra menina sí se parece a nuestra gatita tiene ojos verdes creo que la han visto mira a esta le gustaría creo pero que es pero le gustan peluchas de Hello Kitty muchos peluchas se parece a la princesa 25 vale dragones pero se parece a la luna oh ahí la tiene también espérate no esa es otra no es no es voy a poner esta de regreso este oh no es este no no sé qué animal es esto un gato creo solo un gato pero no tiene ojos verdes mira esto oh mira este le gustaría el burrito hamburguesa quizás le quita la gana con esta le gustan mucho las hamburguesas a ustedes dos nos vamos entonces vamos no tenía pensé que iban a tener cosas del nuevo de la nueva película pero no tienen nada vamos para afuera entonces oh mira tiene una mochila de los Simpsons es bien pequeña caricatura favorita no me gusta ese muñeco son feos parece que se le van a salir los ojos mira esto casa de café mira vamos vamos a salir los ojos si vamos entonces ahora para allá vamos a ir hoy a Isla de Aventura queríamos ir Estudios Universales que es el parque que está al lado derecho pero cierran a las 6 y venimos algo tarde hoy así que nos tocó esto te ayudo con la cámara ¿verdad? ¿querés mostrar las empanadas que nos gustan aquí? no ¿la querés enseñarle? en medio hay una una tienda o algo de Coca-Cola y ven ahí están le den una comida asquerosa aquí no sirven esos hosteles no sirven es una pérdida de dinero y es caro también creo que vale 10 dólares ¿cada uno? 15 dólares una empanada que nos sirve una una uuuus es el ámbra que nos hace le enseñaremos aquí hay mucha gente aquí o esta super lleno ¿hmm? está super lleno creo que y estamos en enero pero está lleno aquí como que está el verano quizás déjame enseñarles toda la gente está bien lleno Sí, miren, súper, súper lleno, por todos lados. Y ahí está, creo que mucha de esta gente es la que va saliendo del parque. Quienes señales que aquí está el Hard Rock Cafe. ¿Quieres ir allá abajo? Vamos a ver. Vamos aquí a ver entonces. Aquí es bonito también. En el Hard Rock, aquí en este restaurante, pero tienen un escenario y hacen shows también. No he visto como qué, no sé si es de música, pero vi que muchos comediantes vienen aquí. No sé qué más hacen. Acá está otro restaurante bonito. Sí, va pasando el barco. Bye, barco. Pensé que iba a ir hasta aquí. ¿No dan la vuelta? Oh, no, no hay paso. Oh, no hay paso allá. Pensé que era un túnel. Se van allá para los hoteles. La verdad es que fuimos en uno antes. Pero va, ¿a dónde va? Solo dar la vuelta. Sí, va. Oh, ahí a la izquierda quizás. Vamos por aquí a ver. Así te puedo grabar yo. Hubiera grabado, oh, ahí en el puente. Posito del otro lado. No es el, este es el final. ¿No es este el final? No, va del otro lado. Sí, va pasando por ahí. Por eso, o sea que hay un puente. Sí, hay un puente. Yo pensé que era ese, un túnel. Es verdad. Yo también cuando vi ahí pensé que por ahí estaba, entonces, ¿por qué dieron tantas puertas? Ajá, pero hay, quizás es más largo entonces el lago. Quizás es largo. Oh, creo que sí, hay otros hoteles por ahí al otro lado. Sí, hay muchos grados aquí. Estamos haciendo ejercicio. Tienen música. Tienen barras. Sí, para quien quiera. Pero no es bueno. No estamos tomados en la barra. Porque mucha gente anda enojada aquí. Si se ponen tomando, si toman. Margarita dice. Ay, buscan problemas. Un montón. Mucha gente. ¿Verdad? Sí. Porque muchas personas aquí son problemáticas. Sí, anda que enojado. Pero también son bien caros por un vasito aquí. Y no están buenos. Creo que valían 30 o 20. Bueno, en Disney valen 20, pero te dan un vasito así. Un vasito así. ¿Cuánto valen los de aquí? Chiquitos, los que valen 20. No sé. Oh, la vez pasada compremos uno. Esa es lo que seguimos aquí, de este lado. Aquí es donde pasa, osito. ¿Ah? Que aquí creo que es donde pasó. Aquí debajo. Por debajo. Cuidado, no te voy a caer la cámara. Para irse allá. Tienen otros hoteles por ese lado, entonces. Sí. Allá se ve la pelotita de Estudios Universales. Pero vamos a este lado. A ver, entonces. Se ve más lleno que el verano. Mira como una mini isla. ¿Ah? Ahí, una mini isla. Oh. No puedo. Se puede caer. Ni se puede ver. Sí. Vamos. O quizás más en la esquina. La cámara. Se ve más lleno que el verano, hoy. Esta es la torre de Isla de Aventura. Allá va pasando un helicóptero. Creo que no se ve. ¿Quieres andarla tú? Para ayudarte. Pero ahorita vamos a pasar. ¿Y sabes cuando entremos? ¿Bajo el sol? Sí. Sí. Ya. Wow. Se fue. La gran fila para estar. Pero que horas son. Pensé que hubiéramos venido a las cuatro. Vamos aquí a la izquierda, entonces. Hay menos personas. O creo que no. Igual están los dos. Igual están los dos lados. Vamos a la derecha, entonces. Ok, vamos a esperar estas largas filas. Nos vemos cuando pasemos al otro lado. ¿A esta fila quizás? Quizás quedemos aquí. Ok. Bueno, pues a veces, miren la gran fila que hay aquí. A veces es la máquina que nos sirve. Sí. Gracias. Y piden ID. A veces necesitan un supervisor. Diferentes razones. Sí. Pero por eso se atrasan la fila. O no sé, otros problemas que se. Pero eso es lo que, los problemas que manteníamos nosotros. Sí, o las tarjetas también. O el dedo, o cuando ponemos el dedo, no lo leen. O también, no leen el dedo. Pero sí, está más lleno que el verano. ¿De la mañana? Casi igual ahorita. Ya que hemos visto a tanta gente así. Estamos en fila y estas personas están donde meterse. Cosito, porque estarán... Y veo que hay un montón de filas. Es que hacen eso también aquí. Pero ahora nos están tomando fotos ahí. Sí, antes poníamos solo el dedo y ahora toman fotos. Ahora quieren que pongamos las fotos. ¿Por qué? ¿Do you think it's that for photos? No, thank you. ¡Ay, cojo! Es un trabajo. Bien repugnante. Por huevos quiere que... Y les paguemos las fotos. No sé cuánto van en las fotos. No sé cuánto van en las fotos. Hay muchos niños aquí en enero. ¿Cómo? Porque creo que salen de vacaciones. No, no hay vacaciones en este tiempo. ¿En qué es? No sé, solo los han sacado de la escuela quizás. Pero viste, esas personas íbamos en fila y ahí se quisieron meter. De enfrente de nosotros. Estaban en dos filas. Entonces se metieron en una y querían dejar pasar a todo el mundo. Solo me le quedé viendo. Y me metí yo a donde estaba. Sí. Y trató de sonreírse, pero está haciendo mierda. Sí. Maleducación, maleducada. Por eso no es seguro tomar aquí, en los parques. Bien, evidentemente aquí. No. No, no es bueno. Y también te arrestan. Sí. Si andas borracho aquí, te venden el licor. Pero ya cuando estés emborrachado, te arrestan. Hemos visto varias veces que hay personas aquí arrestadas. Y en Disney también. Es que son muy agresivas muchas personas. Aquí en el parque y no es buena idea tomar. Entonces, ¿ahora vamos a ir a Spiderman? Oh, mira. Ya va, ya. Cuando estemos más cerca, les enseño ahí. Quizás vamos ahí, osito. Estoy tratando de ir. De ese lado, pensé que íbamos a ir aquí. De la izquierda. No, allá es para Dr. Seuss, la área del Grinch. ¿Quieres ir ahí? No, vamos a grabar ahí. ¿Quieres ir a Spiderman? Allí también se vea bonito. ¿Quieres que grabemos de arriba? Pero aquí no me puede grabar. Oh, sí. No me dejan grabar en las ruedas aquí. No se puede. Sí, 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 dejan grabar. Quitémonos porque estamos en la en medio. Vamos a Spiderman entonces y lo que podemos hacer es meter escenas. Mira esa... ¿Qué? Esa rueda de arriba. ¿Cómo se llama eso? El Hulk. ¿Hulk? El superhéroe. Oh. Oh, aquí están mochilas de aquí. Miremos, a ver. Vamos a ver. Feas. Igual que la que ando. Y esta de aquí. No, pero tienen de Hello Kitty también. Ah. Quizás. ¿No te gustan? Jurassic Park. Pero es fea esa. El color que le usan. Si ven una bonita, déjenos saber ahí en el comentario. Ingrid dice que todas son feas. Sí. Y ese... Quizás solo la de Hello Kitty y no veo otra. La bonita. Ah. ¿Puedes ir aquí a grabar? Grabemos aquí. Que bien la rueda, que salga... La rueda aquí. Ajá. Ok. Esperemos que salga. Aquí, osito, donde está... Por el lago. No. Ha de pasar ahí la... ¿Dónde pase? Ajá. Estas son... Hay varias montañas rusas aquí. Pero... Esta es una de las... Ya vienen... ¡Uy, qué miedo! Ya van. Oh... Y van para abajo. Oh, my... Hay una de las... ¡Aquí ha caído a todas las... ¡Wow! ¡Qué valor tienen! Sí. No me subiría en eso. ¡Ay, no! No aguantaría. Apenas me subo en esa. Y en el de Spiderman. Y me da miedo. La verdad. Pero hay ruedas también que decís que te dan miedo, pero te gusta. Pero... Esa es peligrosa. Exacto. No me quiero... No quiero arriesgarme. Sí. Por gusto. Se está... A ver si va a llover o... Quizás no. Se ve. Oh, está oscureciendo. Sí. Aquí tienen una cafetería de superhéroes. Pero muchos dicen que no tienen buena comida ahí. ¿Qué será? No sé si vale la pena. Y es caro. Creo que vale 60 cada persona. ¡Uy! ¡Mierda! Y para que no sirva. Sí. No vale la pena. Vamos a ir aquí abajo a Spiderman. ¿Dónde? Allá. Ok, ahí está Spiderman. Pero casi lo... ¿Qué? Está cerrado Spiderman. Oh, no. La entrada, la vuelta. Creo que están remodelando un poco. Quizás. Aquí ven un pretzel que dicen que es famoso con queso y petal. Pero tampoco sirve. ¿Dónde lo pongo? Es muy seco. ¿Lo enfoco? No, no tienen aquí. Es más allá adentro. Pero solo quería decir... ¿Me diste las tarjetas? ¿Ah? ¿Me diste las tarjetas? ¿Dónde está la entrada? ¡Uy! ¡Mierda! Está cerrado entonces. Creo que sí. Uy, ya me duele la mano. Quizás llevarlo tú ahora. ¿Un rato? ¿Pesa? Sí, me duele la mano después de un rato. Este... Bueno, Spiderman estaba cerrado. ¿Está cerrado? Todo sellado. Quizás está haciendo mantenimiento o algo así. ¿Osito? ¿Cuál es la otra que hay? Podemos ir a King Kong. ¿Está aquí? En este parque, pero no aquí. No, en este camino. ¿Dónde vamos? Sí. En este área de superhéroes. Y sé que Disley compró los derechos a estos superhéroes. ¿De este? Sí, entonces no sé qué van a hacer cuando se vence el contrato que tienen. ¿Que no lo quieren renovar? No. Bueno, aquí es donde venían el pretzel. ¿En este? Sí, aquí en esta esquina, pero ya no cerraron. Ya no venden nada. Quizás o van a hacer otra cosa. Quizás cerraron. Esperate, aquí dice Spider-Man. Express. Quizás cambiaron la entrada. ¿Crees? Quizás. ¿Verdad? ¿Está extrajando? ¿En la lado? No. ¿Aquí en la izquierda? ¿Aquí en la izquierda? ¿Aquí en la izquierda? ¿Está grabando ya? ¿Este es el espresso? ¿Este? Sí. ¡Mierda! Olvídate, es mejor. ¿Cuánto tiempo? No sé. Vamos. ¿Vámonos, mejor? Ok. Está super lleno. It's too long. 25 minutos Spider-Man, dice. ¿Cuánto? 55 minutos. Quizás nos tardaríamos 20 o 30 minutos, creo. ¿Si esperamos? Sí, sí, si esperamos y... King Kong está 45 minutos. Quizás va a ser 15 o 20 minutos, lo esperamos. ¿Cuánto? Como 15 o 20 con espresso. Pero ahí es bien caliente. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a enseñarles entonces algo más de aquí? O sea, caminemos un poquito. Creo que no nos vamos a poder subir a nada hoy. Está muy lleno. Está azúcar lleno al parque. Pero mira, enseñarles ahí, frente. Aquí es donde venden esos pretzels. Están llenos de queso y pepperoni, pero no sirven nada. Creo que valen 10 dólares. Está super, super seco. Y viejo. Mucha de la comida aquí en los parques, si vienen aquí a Orlando, no les recomendamos, a no ser que te puedan pagar uno de los restaurantes. Ahí sí la comida es rica, pero la comida así común y corriente que tienen aquí en Disney o Disney or Salen, no sirven un poco y es muy cara. Vale casi como 20 dólares el plato. No vale la pena. No les podemos recomendar ahí. Pero afuera de los parques hay mucha comida rica. Aquí. ¿Sí, ahí? Sí. Hay muchos lugares que nos gusta visitar fuera de los parques. Entonces vamos solo ahí a caminar. Llevan al alcanza. Creo que va a subir esa rueda. Mostrándolo. Está bien lleno hoy, pero está bien porque venimos, no venimos seguido, pero podemos regresar cuando hay menos personas. Y este... ¿Qué iba a decir? Usualmente venimos a esta hora. Y si vamos a visitar en las tardes. ¿Quieres mostrarles aquí? Porque todo el mundo entra en la mañana. Aquí tienen una área como de carnaval. Aquí. No sé qué más. O sea, nos vamos a terminar lleno entonces. No nos vamos a poder subir. No. Está muy lleno. Sí. ¿La próxima vez? O sea, la próxima vez. Si está lleno de Estudios Universales, entonces Disney está doble lleno. También. ¿Doble? Porque más personas van a ir. Sí. De verdad. Así es que... No sé, porque no hay días festivos, no, esta semana. No sé por qué está súper bien. No sé. No sé por qué. Que les muestro aquí. Aquí tienen unos... unos restaurantes aquí. Un montón de luces. Parece casi la vega aquí. Jim, you really need something to... I'm glad I need... Look at that. Este es uno. también el tema son bien bonitos de qué se trata esas caricaturas que salían en los diarios aquí también pero no sé si lo han visto no yo lo veía antes cuando estaba más pequeño el diario en las caricaturas no sé si todavía las hacen o peyes aquí no es lo que vamos a hacer nos vamos a ir entonces vamos los hoy vamos a ir a ver enseñar otra tienda no nos quedamos aquí mira eso crees que se están tirando el agua podemos ir a grabarlos ahí en poco a las personas llegamos vamos a ir donde ahí nos vamos ok ahí hay una abertura siente que me van a mojar a mí también se siente igual una vez nos subimos pero si se suben aquí se va a llenar todo el cuerpo y venimos un día en la mañana solo a subirnos y de ahí nos tuvimos que ir porque queda uno súper bañado reza la cámara está la deteniente caminando piensan que no pero si duele el brazo vamos a agarrar a tener músculo verdad super músculo y supuestamente venden un sándwich ya famoso pero nunca lo hemos probado en esta área de las caricaturas y se les enseñarles aquí se ve bonito y están ladrando es bonito las decoraciones el tema de que usan se ve bonito siempre es que no se ve otro ese es de que es? oh de este lado es de que es? ella se llama leri estamos pues voy a grabar esto hasta aquí Sí, sorvete. Entonces creo que está bien. No, como dije, hay un sándwich ahí, dicen que es famoso. ¿Cuál? No sé, uno que usaban ahí en esa caricatura, dicen. Quizás un día lo probamos, pero... ¿Que lo usaban? No sé, creo que es lo que comí en la caricatura o algo así. Y ahí tienen la versión para que uno pueda probar. A ver si es bueno o no. Creo que vamos contra. No, vamos. Es que hay tanta gente que no hay... Quizás enseñemos cómo vienen. Vean. Hay gente que sí va al lado izquierdo y hay gente que va todo mezclado. Y hay alguien ahí saliendo del bosque. Y un hombre salió del bosque. Y se escondió. Como el sándwich, pero lo que odiamos es también malgazar o perder el dinero. Por algo que no sirve. Sí, entonces... Muchas cosas que veíamos de estos parques, que la comida es bien rica. Eso y lo otro. Y terminó siendo mentiras. No... No servían. No lo hacen bien. Es casi como comida rápida aquí. Sí. No es como... Algo rico, casero, o algo bien hecho. Es como así. Es como comida rápida. El único es Epca tiene un festival de comida. Ahí sí se siente... Tienen cosas ricas, pero es caro también. Los platos valen como cinco, ocho dólares y se va acumulando. Es como aquí va todo el mundo mezclado. Pero necesito usar el bosque. Así anda todo el mundo. Nadie sigue orden de nada. Así es. ¿Quieres que lo lleve? No, la lleva y te voy a ir ayudando. ¿Estás segura? Sí. ¿Ahí? Sí. Sí. Qué grande... Aquí tenían una tienda de superiéramos. ¿Lo grabamos? Otro día. ¿Ah? Otro día. A veces pasamos por ahí cuando salimos de la rueda de Spiderman. Pero todavía no entiendo por qué está tan lleno aquí. ¿Esta era? Sí, es una tienda larga. Esa era una parte. Mira, ahora tenemos que desviarlos. ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿Qué habrá pasado? Eh, quizás están renovando de este lado. Por eso está cerrado. Esta es la rueda de Spiderman. Usualmente están haciendo mantenimiento o algo así. Se tiran aquí igual que la carretera. Así manejan también. Sí. Igual como Camilo. Sí. Ah, se ve más bonito ahora. Hay muchas luces. Sí. Se va a enseñarles por detrás. No se ve aquí tanto. Se ve algo oscuro aquí. Sí. 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 Aquí veniste tú. Claro que yo. Sí. Sí. Muy muy bien. Sí. Sí. es algo lejos aquí como una hora hora y media es bonito venir a subirnos a las ruedas nos distraemos o venir a caminar nos distrae si para que quiten el estrés de la semana voy a poner aquí que se vea el puente y vamos para la salida otra vez donde entramos a caminar pero está muy lleno es en la rueda del hog con las luces verdes voy a darle vuelta que se vea atrás así no, quería que agarrara atrás Rosito quería que agarrara bien la rueda de atrás enseñémosla si querés no, pero ya la enseñé ya la vieron ya estoy cansada algo pero no sé se cansa mucho cuánto caminamos y eso que no nos subimos a ninguna a veces venimos cada una vez a la semana o dos veces depende porque nos cansamos o a veces cada dos semanas una vez al mes o dos veces al mes si nos distraemos si si pero también dicen aquí oh aquí me gusta la ropa de aquí me gusta esto es tu tienda favorita si quieres que vayamos a ver vamos a ver la tienda favorita de Ingrid no hemos podido todavía comprar algo aquí este me gusta la ropa de aquí es caro la ropa si cuánto vale este vestido para que tenga una oh mira como es aquí que se dice 45 pero es como Nilo no es como es pero 45 no está tan mal no este valía 80 o 100 si este es para niñas creo si se ve más chiquito pero es posible que sea para mujeres también quizás aquí o este no están cosas así es bonito que usan muchas cosas de como mediterráneas me encanta si este también es bonito y esto cuánto vale 30 oh bueno quizás no está tan mal entonces este creo que nunca pasamos a viendo los precios realmente revisar los precios y esto que es es un pantalón esto no se quizás es un pantalón flojo creo que es un pantalón sí este también es que son frescos son frescos y más aquí que hace mucho calor ¿ah? mucho calor hace aquí sí tienen en negro también en negro también en negro también vale 30 ah sí igual 30 esto quizás regresemos al próximo mes estos son este es acampanado más campana y aquel es más quizás aquel porque aquí hace mucho viento y todo se levanta sí también cuando vamos a las tiendas y el osito no quiere esperar se quiere ir al carro porque nunca paro de ver la ropa nunca hay fin me encanta la ropa y nunca encuentro nada nunca hay nada sí vamos a la tienda no encuentras nada entonces no hay nada aquí es que no encuentro no encuentro algo que me guste por eso eso dice siempre es la verdad no tienen cosas no tienen nada es como esta tela mira miren aquí esta tela esta oh sí tienes una similar sí me gusta ropa así y también es fresca sí tú quizás hagamos un video entonces el próximo mes y venías a comprar algo sí mira pues este lo uso más como para estar en la casa no para salir no es tan no me gusta no te gusta no para salir con vestido oh sí sí aquí tienen más wow y también más adentro cerca de harry potter tienen otra tienda similar estas son blusas no sé qué será creo que sí como blusa o vestidos como blusa mezcla esa esta es fresca mira es bonita y esta es fresca es bien ralita se ve mmm sí muy ralita también esta tela me gusta creo que tenés uno así también sí y la niña también siempre hemos comprado ropa de esta de esta me gusta mucho esa tela ajá es cómoda sí y fresca sí por eso aquí en orlando es bueno esa clase de tela porque es fresca qué calor entonces vengamos el próximo mes mira los chores también oh aquí tienen blusa espérate a ver si a los suscriptores les gusta esta ropa no sé qué piensas a mí me gustan ropas así déjenme en un comentario no sé si les gusta este estilo de ropa a mí me gusta mucho todo lo que hiciera pero lo que me gusta de todo quizás un día venimos a comprar todo ok todo lo que me encanta de ahí vas a tener demasiado no pero mucho la uso es bueno es verdad te ayuda ahora con la cámara la anduviste mucho tú la voy a llevar así eh muestra ese no sé qué más no me siento cansado no solo venimos a dar la vuelta realmente sí está muy larga la fila pero ayuda un poco quitar el estrés salir grabar un ratito ver personas sí ver personas distraer caminar respirar aire otro día hay que enseñarles ahí la tienda de navidad qué bonita qué bonita quiero ver cómo se ve está bien lo bueno lo bueno es que nuestra cámara graba bien de noche así que no importa hasta qué hora venimos? oh qué fresco hasta aquí, nunca he visto esa luz ahí, esta torre tiene una luz y todavía hay fila para entrar y van y vienen, así como se van vienen personas, seis y media ¿qué hora entramos? a las seis, media hora, media hora casi nada, dimos la vuelta, quizás deberíamos de decir miren hay muchos de estos parques venden el popcorn pero hay unos que tienen cumbos reusables que antes teníamos entonces no les recomiendo que agarren popcorn en los parques de disney porque agarren el cumbos y los meten a donde está todo el popcorn entonces se contamina y una vez me enferme cuando comía ese popcorn es porque meten ese cumbos sucio no usan la para echar el popcorn es más fácil, entonces están sucios no tienen las manos sucias aprenden mi experiencia porque yo me enferme aquí vámonos por aquí estamos aquí, en la torre, en la torre, en la torre, ¿quieren subir? no, ¿por qué? no, qué miedo no hay gradas tampoco, se ve bonito aquí, nadie puede subir, creo que sí está la puerta de ese lado quizás por dentro, solo empleados, van a necesitar escaleras, ¿no? o crees, o hay gradas por dentro digo sí, había una puerta de aquel lado, ¿no la viste? sí, vi la puerta, sí, pero yo digo por afuera, mirad, se ven allí como gradas creo que no puede salir ahí, quizás por adentro se puede subir hasta arriba sí de alguna forma una puerta es una puerta que nos deja parquear en el parqueo allí de Valén sí No, ellos dicen que es gratis, pero está incluido, estamos pagando por eso. Es solo así hablan, para venderte. Sí. Pero lo compramos porque incluye los pases expresos para poder subirnos a las ruedas rápido. Y eso sí vale la pena. Porque, bueno, como vieron, está bien lleno todavía. ¿Y cuando no nos podemos subir? ¿A ninguna? No. ¿Y sigue viniendo más personas? Sí. Se llena aquí. Pero la mayoría se van. Aquí tienen un restaurante mexicano que es bien rico, se llama Antojitos. ¿Quieres que vayamos a ver? Quizás pasemos. Vamos a demostrar ya que vamos por aquí. Lo voy a poner. Pero no vengan a este restaurante mexicano a pedir pechuguitas o pizza. Sí. Compré unas fajitas de carne asada, camaradas asadas. El aguacate fresco, el aguacate fresco. Allá en medio. Allá en medio. ¿Quién es? Sí. Sí. Bueno, aquí está el restaurante que se llama Antojitos. Y como les dije, tienen comida rica aquí. Este sí lo podemos recomendar. ¿Qué más comimos ese día? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero varias cosas ordenaste. Sí. Tacos, fajitas, queso fundido, chorizo mexicano. Todo, todo súper rico. Pámonos, pues. Tienen barras, abren aquí en la noche. No sabía. Pensé que solo era en Disney. Aquí está otro restaurante que me gusta, que vende sushi y hamburguesas. Las hamburguesas es más o menos. El sushi sí es rico. Sí, es rico el sushi. Se llama cow fish. Y como les dije, muchos en los restaurantes sí son ricos, pero son algo caro. Mira, aquí les voy a mostrar el lado del... El restaurante. Cuídate. Ahí, este es el restaurante que les estaba diciendo. Tienes que, al entrar, tienes que subir por un elevador. ¿De verdad? Sí. En segundo piso. Es rico. Sí. Es súper rico. Mira, aquí en la fuente. Qué bonito. Allí arriba, antes tenían discotecas, pero ahora son como barras. Creo que solo abren viernes y sábado ahora, ¿no? Todas las noches, como antes. Antes de la pandemia. Ya no reabrieron normal. Oh, quizás señales de aquí, de lejos, aquí. Esta tienda. Hola. Esta tienda aquí en medio. Esta es donde venden las... Esas empanadas que nos sirven. Sí. Y la pierna de pavo también. Siempre está bien seca aquí. Y salada. Y salada. Esas empanadas nos sirven. El pavo está bien seco y salado usualmente. Y la pizza aquí es más o menos. Les quiero enseñar aquí cómo se ve el rótulo. Una vez o dos veces creo que compramos. Y doy. Esta pizza. ¿Hemos comprado aquí? Sí. Una vez. Quizás llevo la hora a ti. Buenas noches. Más luces. Ay, distrae venir aquí. Oh, shit. Una vez comimos aquí arriba. Cuidado, si tú no puedes parar bien solo. Una vez comimos aquí arriba en este mouse. ¿Ah? Este mouse que comimos comida mexicana. No, no sirve. Esa es mexicana. ¿Te acuerdas? No sirve ese mouse. Nos sirve todo. Nos enfermaron. Sí. Y se sentía la comida bien vieja. No es bueno eso. Toda esa parte de arriba. Como que era... No sé. No era nada de comida mexicana. No, no parecía. Nada. Era... Era... Tenía un sabor raro también. Sí. Como un poco viejo quizás. Viejo y... A ver... Como congelado casi. La comida. Teníamos hambre. Y lo comimos. Sí. Y de ahí pagamos por eso. Carísimo. Sí. Nos dio un virus estomacal. Sí. No sé. En muchos lugares no son este... Limpios. O no están... Están en el final del día. Arruinan la... Al final del día. La comida está vieja. Tienen que tirarla, pero no la tiran. Ajá. La vengan ahí y la siguen vendiendo y vendiendo. Sí, no quieren perder nada. Sí. Siguen vendiendo. Y a veces están nacidas y la siguen vendiendo. Ya hemos ido a restaurantes y nos han servido de los postres y están nacidos. Oh, sí, también. Antes fuimos a ese Red Rabbit. Y llevaron... Vámonos aquí recto. Creo que pidiste frutas en vez de papas fritas. Y estaba todo nacido. Así es verdad. Y le dijimos al mesero y dijo, traigo otro. Sí. No le importó. No le importó nada. No les importa. No. Bueno, ya vamos llegando cerca aquí al ballet. Aquí en los parques no toda la comida es buena. No. La mayoría no es buena. No. Adentro, solo los restaurantes. Sí. Es mejor comer afuera. Sí. Es mejor comer afuera. Ya vamos a llegar. Un día tenemos que ir a los camiones, a los nuevos. Es mejor salir del parque y ir a comer a los camiones. Sí. Aquí tenemos que cruzar un poco para llegar a ballet, donde parqueamos el carro. Bueno, ande, dejamos el carro porque nosotros no lo parqueamos. Lástima, no nos subimos a ninguna rueda. Nada. No. Ok, estamos aquí esperando el carro. Solamente es rápido, como unos 5 o 10 minutos. Quizás les enseñamos la carretera, como son de locos aquí. Ay, manejan bien rápido. Porque andan en carro. Igual como caminan. Se quieren suicidar, creo. Bueno, quieren llevarse a todos. Se tiran todos los carriles. Y el problema es que matan personas inocentes también. Sí. Es bien peligroso. Están viendo aquí a ver si viene el carro. ¿Crees que ese es? No sé. No. No se nota también por las luces. De lejos todos se ven igual por las luces. No sé cuál es. No, no es. Llevamos para la casa, amigo. Pero la gente maneja muy rápido. Y por eso... Esa es una de las razones por las que no me gusta salir. Me da muchos ataques de pánico y termino con más dolor de lo que ya tengo porque me pongo bien tensa. Mucha ansiedad también. Pero tengo que salir. Manejan locos. Sí. Se pasan. En Nueva York la gente manejaba así. Solo los sábados salían. Sí. Creo que salían a tomar. Pero aquí la gente todos los días andan igual. Sí. No necesitan tomar. Mira toda esta gente. Estos carros. Estos son los que van entrando todavía. Aquí a la izquierda se van. Todo es... Todo es... Qué lleno. Es que viene mucha gente aquí. A estos parques. Sí. Pero usualmente en enero... Ya dijimos millones de veces. ¿Qué? En enero usualmente no está lleno. Pero hoy sí. Sí. Ok amigos. Nos vamos a despedir ya. Por favor suscríbanse. Denle like. Para que Juchu pueda recomendar nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. En vivo. En vivo. A las 7. Los domingos. Los domingos. A las 7 hora este. Sí. Ok. Adiós amigos. Bye. Bye.